Ah, perfectamente, podemos estar andando entre 20 y 25 llamadas falsas durante la semana. Solamente aquí en el despacho regional, correcto. Y como lo reitero, llamadas falsas se dan o se reclasifican de situaciones donde enviamos el recurso, no está el recurso, o perdón, no está la escena como tal, como lo que se había reportado, no se ubica la persona. Este es un panorama que se vive en todo el sur del país, y que preocupa porque puede propiciar la tardanza en una atención y que puede hasta costar una vida. Las llamadas con informaciones falsas son frecuentes en el despacho regional de la Cruz Roja en Pérez Celedón. Lastimosamente, vieras que se mantiene, se mantiene mucho las llamadas falsas, y hablamos de llamadas falsas también, donde, como te lo decía, reportamos situaciones que al momento del personal, de nuestro personal llegar, no son las que estaban reportando. Esto con la mala intención de que el recurso los atienda en primera instancia a ellos. Como sabemos, la Cruz Roja Costa Rica trabaja en el servicio prehospitalario y en la ayuda humanitaria, basado en los recursos que tenemos disponibles y según la clasificación de la emergencia dada. Entonces, esto quiere decir que si una persona tiene una situación de emergencia, versus una situación de urgencia médica, vamos a atender primero la emergencia. Hablamos de que una emergencia es una situación donde, evidentemente, está comprometida la vida del paciente. Hablamos de un accidente de tránsito, un caso médico grave, una situación de una precipitación, una caída y demás, donde comprometemos la vida del paciente. Versus una urgencia médica es una situación que se da, que el paciente requiere valoración médica, pero no es una emergencia que implique o ponga en riesgo inminente o inmediato la vida del paciente. Por lo tanto, este tipo de incidentes siempre se recomienda, en la medida de lo posible, poder trasladarlos por algún otro medio para que sean atendidos en el centro médico más cercano, como obviamente lo requieran. El llamado de la Cruz Roja es claro sobre este tema. Recalcar, siempre nosotros como institución de primera respuesta hacemos un llamado a la conciencia, a la gente que utilice de la mejor manera el sistema 911 para hacer las alertas y solicitudes de emergencia. ¿En qué cabe eso? En que si yo tengo la posibilidad de una persona poder trasladarla en un vehículo para recibir una pronta atención al centro médico, no esperar un recurso de Cruz Roja Costa Ricense que tal vez en ese momento esté atendiendo alguna otra incidencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces nosotros como usuarios hacemos un uso incorrecto. En el peor de los casos se nos han presentado muchas situaciones de gente que dice cosas que no están en la realidad o falsas, por decirlo de alguna manera, para que el recurso llegue a atender un incidente. Uno de los ejemplos de las llamadas que ingresan es el que comentó el funcionario de la Benemérita Institución. Caso muy concreto, se reportaron una situación en un lugar lejano de Golfito. Reportaban ahí una persona en el alta montaña que estaba convulsionando y demás, inconsciente. Nosotros desplazamos un recurso desde la zona de Golfito y al llegar al lugar nos dimos la sorpresa muy decepcionante de que la persona estaba consciente, ambulatoria y demás. Y al hacerle la consulta al usuario indicó simplemente de que ellos hicieron la llamada y le dijeron que estaba inconsciente para que el recurso llegara con prontitud. Entonces es ahí donde vemos la irresponsabilidad a la hora de usar los recursos o las llamadas al 911. Que por querer hacer que el recurso llegue rápido, decimos cosas que no son. Y muchas veces nos ha pasado que estando atendiendo una situación de esas que coordinamos o reclasificamos como falsa alarma, se da una situación real, llámese atropello, llámese colisión, una situación médica importante donde no se le puede llegar a tiempo darle la atención que esa persona necesita porque estamos en otra zona alejada atendiendo una falsa alarma. La calma a la hora de llamar a los cuerpos de emergencia puede ser de gran utilidad. Muchas veces, y pasa que la gente, obviamente por el susto, por la premura o por la situación que se presenta, alertamos de manera inmediata y cuando ya empezamos a analizar, como lo dices muy bien ahí, de una forma fría y que la situación, si amerita o no amerita la unidad, ya sabemos que tal vez no es muy necesario que la podemos controlar de alguna manera. Algo importante, entonces, yo siempre lo he dicho, si nosotros pudiéramos hacer la inversión en nuestro tiempo de capacitarnos en primeros auxilios, por lo menos tener los conocimientos básicos para saber afrontar una situación de emergencia donde nosotros podamos analizar de una forma consciente de si requerimos o no requerimos el envío del recurso de la Cruz Roja. El uso correcto de los números de emergencia puede ayudar a salvar vidas.